¿Qué es la historia de la humanidad de la humanidad? ¿Qué es la historia de la humanidad? ¿Qué es la historia de la humanidad? ¿Qué es la historia de la humanidad? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí para escucharme y agradezco muchísimo al Instituto de Revoluciones Mexicanas el que me haya invitado. Y voy a dar lectura a este texto que, como ustedes saben, tiene el título de Otra posible autobiografía de Sol Juan Inés de la Cruz y la verdadera agiografía de Inés de la Cruz. Voy a hablar de un discurso que ya no existe casi en nuestro tiempo, más que por imitación, pero que era fundamental en otros siglos. Y en el siglo en que vivió Sol Juana, en el siglo XVII, es el discurso predominante, sobre todo en lo que se refiere a las monjas. Las monjas que escribían, y hubo bastantes, escribían siempre dentro de los cánones del discurso agiográfico, que es un discurso específico que tiende a mostrar la vida ejemplar de alguien que aspira a la santidad. Y ahí dos empiezo. La geografía, lo sabemos bien, no puede ser considerada como una verdadera autobiografía. Los textos que Sol Juan escribió y que podrían ser considerados como autobiográficos, no lo son totalmente, pues se inscriben en parte dentro de este discurso que he mencionado, el agiográfico, que en sí mismo es un metadiscurso, como lo asegura el gran historiador francés Michel de Certeau en su libro La Escritura de la Historia, donde dice, al final de la historiografía, como su tentación y su traición, existe otro discurso. Podemos caracterizarlo con algunos rasgos que tienen por fin únicamente situarlo dentro de un ambiente como el constitutivo de una diferencia. Esencialmente, este discurso ilustra una significación adquirida, aunque pretenda tratar únicamente de acciones. Acta, res gestae, sulpicio severo en su victa, sancti, martini, tiene como fundamental la oposición res, non verba, cosas, no palabras. Ahora bien, los hechos son más bien significantes al servicio de una verdad que construye su organización, edificando su manifestación. Las res, las cosas, son la verba, es decir, las palabras, a las que el discurso tributa el culto de su sentido recibido. Parece, continúa y termina en este fárrafo de Certeau, como si de la historia se desprendiera la función didáctica y epifánica. En esta comunicación quisiera hacer entonces un ejercicio particular. Comparar los textos que más número de elementos autobiográficos tienen en la obra de Sor Juana, es decir, la carta al padre Núñez de 1681 u 82, y la respuesta a Sor Filatea de 1691, con un texto definitivamente agiográfico, la vida de Inés de la Cruz, tal y como las hizo llegar don Carlos de Sigüenza y Góngora en su libro Paraíso Occidental de 1684. Copiada del original que se conserva en el religiosísimo convento de San José de Carmelitas Descalzas, de esta ciudad, con advertencia de ser mías algunas palabras que se añadieron o porque se necesitaban en el contexto o porque para necesarias noticias las juzgué precisas, omitiéndose también en algunas otras partes por ser inexcusablemente necesario que así se hiciese. Voy a trabajar dos discursos, uno totalmente agiográfico, es decir, modélico, de aspirante a la santidad, de Inés de la Cruz, que fue una monja, que luego lo voy a explicar, pero lo voy a decir ahora también para reiterarlo, que fue una monja que vivió en el convento de concepcionistas de Jesús María, del cual hizo un libro don Carlos de Sigüenza y Góngora como contemporáneo de Sor Juana y que se llamó Inés de la Cruz. Y ella luego fundó un convento, el convento de San José, que es el primer convento en la Ciudad de México de Carmelitas Descalzas, aunque ya había uno en Puebla. Ella fundó ese convento con otra monja y Sor Juana, cuando entró por primera vez, quiso profesar, entró al convento de San José de Carmelitas Descalzas y quizá tomó su nombre de Juana Inés de la Cruz, de esta primera monja Inés de la Cruz. Por eso las comparo y porque además tienen muchas cosas en común. En el paraíso occidental, donde Sigüenza y Góngora hizo por encargo la historia del convento, como acabo de decir, de Jesús María, y uno de los pocos libros que pudo publicar por falta de mecenas y de dinero, nos enfrentamos sin lugar a dudas a un discurso edificante que construye a la vez edificios santos, primero la fundación e historia del convento de Jesús María y luego la fundación del convento de San José, como lo dije antes, por Inés de la Cruz y Mariana de la Encarnación, y relata el transcurso vital de las aspirantes a la santidad que al ser verbalizado puede servir para la edificación de los creyentes. Es decir, en el paraíso occidental, Carlos de Sigüenza y Góngora relata la vida de muchas monjas sacadas, todos los datos los saca del archivo del convento, pero pocas monjas escribieron en el convento de Jesús María sus propias vidas, y él toma la vida de Inés de la Cruz, la rehace un poquito, la deja bastante hablar por su cuenta, como lo veremos, pero también rehace algunas partes, como él dice, porque a lo mejor no estaban bien escritas, porque no estaban bien ordenadas, etcétera, etcétera. Además, he trabajado otros textos con este tema, pero solo me he enfocado en las cartas de Sor Juana, y he trabajado también el resto de su obra para intentar esbozar una autobiografía según ella misma nos las propone. Ahora haré un trabajo diferente y trataré de establecer cuáles son las coincidencias y las principales diferencias entre un discurso específicamente a geográfico, es decir, dedicado a la vida de los santos, y otro que, aunque contiene datos precisos correspondientes a lo agiográfico, se acercan mucho a la autobiografía. Además, intentaré trazar las coordenadas en donde las vidas de estas dos monjas se tocan y a la vez se apartan definitivamente, y las asocio por varias razones, por su casi identidad onomástica, y en segundo lugar, porque cuando Sor Juana decidió profesar en agosto de 1667, siguiendo la directiva de su confesor, en el siglo y luego en el claustro, el jesuita don Antonio Niños de Miranda entró al convento de San José, escoltada por los marqueses de Mancera y reyes de México, para ser religiosa de una regla excesivamente severa. De dicho convento, del que salió por enfermedad, probablemente Tifo, antes de profesar en el convento de San Jerónimo, de regla mucho más mitigada, en 1669, donde pudo continuar su vocación y dedicarse a sus estudios. Y también las comparo porque muy probablemente Sor Juana tomó el nombre que la consagraría para siempre del de la Madre Inés de la Cruz, como dije hace antes. Dos. Cuando me rayó la luz de la razón. Las acciones destacadas en la geografía o discurso de santos solo cuentan si sirven para hacer de lo sucedido un relato ejemplar, casi intemporal, de alguna manera ya previsto. El relato que Inés de la Cruz hace de su vida se apega en gran medida a los parámetros del discurso geográfico, con algunos atisbos de instancias singulares, como sucede con estas historias de monjas, gracias a los cuales podemos entender aspectos específicos de la vida monacal y también secular de la Nueva España y de otros países. El de Sor Juana ofrece varias discrepancias, pero ambos discursos se originan en un mandato, el de un sacerdote que les ordena a las monjas a escribir su vida, a hacerla pública por considerarla ejemplar. En el caso de Inés de la Cruz es su confesor don Gaspar de la Figuera, relato luego recuperado como he dicho muchas veces por don Carlos de Sigüen Góngora para inscribirlo en el convento de Jesús María. En el de Sor Juana es notorio que fue el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz quien, travestido de Sor Filotea, le ordena a la Jerónima escribir la muy conocida y hasta manoseada respuesta a Sor Filotea. Casi podríamos decir que hay una topografía y una cronología exactas que textos de este tipo deben tocar necesariamente. El primer hito importante en el relato de Inés de la Cruz es subrayar que desde el inicio de su vida está predestinada para fundar un convento de Carmelitas. En efecto, este es uno de los datos importantes, la predestinación. Dios en el momento en el que le raya la luz de la razón que es generalmente a los tres años ya esos personajes creen que están predestinados. Entonces, a Inés de la Cruz su abuela Quiteria de San José espera su nacimiento y su bautizo antes de tomar el hábito en un convento de Carmelitas descalzas en Toledo. Buen pronóstico en el que el Señor me prevenía dice Inés de la Cruz de misericordias para ser suya. La segunda acción se inscribe en el momento en que ambas monjas insisto, Inés de la Cruz y Juana Inés de la Cruz tuvieron uso de razón e iniciaron el aprendizaje habitual de las niñas que iban a la escuela. Pocas niñas iban a la escuela pero ellas dos fueron. Oigamos a Inés. Iba yo con mi hermana mayor a la maestra donde me enseñaban a leer y labrar y deprendí muchas oraciones y en brazos me llevaban por toda la vecindad. Paréseme tendría entonces cuatro o cinco años porque una cuesta que había bajaba a gatas para no caer. Deprendí con gran brevedad a leer. Es subrayado la palabra la frase de Prendí muchas oraciones dato a geográfico evidente en Inés y ausente por completo en el relato de Sor Juana. El texto de la primera Inés subraya inequívocamente su vocación religiosa el de Sor Juana su interés por conocer. Volveré a ello. La monja Jerónima es decir Sor Juana dice por su parte y me excuso por volver a utilizar volver a utilizar estos fragmentos de la respuesta a Sor Filotea que han sido utilizados adnáusean pero no tengo otros remedios y quiero más o menos probar mi discurso. No había cumplido los tres años de mi edad dice Sor Juana comparen cuatro o cinco años dice Inés cuando enviando mi hermana a una mi madre a una hermana mía igual mayor que yo que se enseñase a leer en una de las que llaman amigas me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura y viendo que la daban lección me encendí yo de manera en el deseo de saber leer que engañando a mi parecer a la maestra la dije que mi madre ordenaba que me diera lección proseguí yo en ir y ella en enseñarme ya no de burlas porque la desengañó la experiencia y supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando lo supo mi madre a quien la maestra lo ocultó por darle el gusto por entero y recibir el galardón por junto y concluye este párrago Sor Juana diciendo aún vive la que me enseñó Dios la guarde y puede testificar hay muchas coincidencias los tres años aprendió muy breve la llevan a la amiga va con hermana es decir que son datos totalmente tradicionales del discurso geográfico se repiten en todos los textos y Sor Juana también los repite porque tiene la obligación de escribir un discurso geográfico porque el padre Fernández Santa Cruz le ha pedido que lo escriba otro de los elementos comunes en estos dos textos y en los geográficos en general coincide en el tipo de aprendizaje que recibirán las niñas y en el número de lecciones necesarias para asimilarlo las dos monjas aprenden latín en 20 lecciones Inés porque se lo ordena su padre y Juan Inés porque su confesor don Antonio Iñez de Miranda contrata al maestro Martín de Olivas para que imparta precisamente esas 20 lecciones número en verdad cabalístico pero Inés confiesa más tarde que ha olvidado completamente latín cuando es menester que lo utiliza en su convento y Sor Juana no sólo lo lee sino que su discurso está trufado de citas perfectamente coherentes en latín como los sermones o los escritos teológicos de los más famosos religiosos del periodo y además lo traducía un dato curioso que podría acercarse a la autobiografía en el relato de la Carmelita es decir Inés de la Cruz cuando aún muy niña barrunta que su destino es el de ser religiosa huye de su casa imitando a Santa Teresa y a los santos eremitas para irse al desierto y dice no entendí que había más mundos que sólo Toledo y que fuera de la ciudad era todo desierto y allí determiné huirme a ser ermitaña y a pocas calles me perdí y no dejaba de andar pensando hasta el día de la ciudad hasta que fue de noche y me recogieron una casa muy lejos y aunque me preguntaban quiénes eran mis padres no lo supe decir otro día oí pregonar que quién había visto una niña con un faldellín verde y nunca dije por qué me había huido imitar a los ermitaños forma parte de un repertorio de acciones comunes en este tipo de discurso pertenece a una muy vieja traducción de vidas de santos e Inés no hace más que consignar un dato conocido que con diversas variantes se repite en los discursos angiográficos el único dato que podríamos considerar autobiográfico aquí sería el lindo faldellín verde una vestimenta cuyo detonante color es el síntoma de una singularidad asimismo la declaración explícita de Sor Juana de que su maestra aún vive y de que puede testificar la verdad de ese proceso tan acelerado de enseñanza denota por un lado la precocidad de la alumna y hace que este fragmento participe a la vez de lo agiográfico por ser un dato repetitivo de todas las agiografías y de lo histórico es decir de lo que le sucede a una persona específica en el proceso de contar su vida no ya como una vida modelo sino como una vida particular y por tanto única aunque también la vida de Sor Juana es contada como una vida modelo necesariamente pero tiene elementos que se disparan y que no son en absoluto agiográficos el aprendizaje de latín en Sor Juana va aparejado a una serie de acciones manejadas como penitencia una penitencia ligada al ayuno esa anorexia sagrada de las que ya hablaron muchos críticos y muchos historiadores acuérdome dice Sor Juana en la respuesta a Sor Filotea que en aquellos tiempos siendo mi golosina la que es ordinaria en aquella edad ahora ya no me abstenía de comer queso porque decía que hacía rudos es decir tontos y podía más el deseo de saber que el de comer siendo este tan poderoso en los niños reitero este pasaje da cuenta de ciertas acciones cercanas a las disciplinas habituales que en los conventos se practicaban con el deseo de alcanzar la santidad y también antes de ir al convento pero que en Sor Juana tienen seguramente otra motivación por su parte Inés de la Cruz la otra Inés declara que en su casa y de niña al prepararse para la vida conventual procuré abstinencia no podía comer ni caldo ni carne ni otras cosas guisadas solo pan y cosas secas que era lo que pudiera tener en un desierto y porque no entendiesen que ayunaba me pasaba con lo que tenía sin procurar nada Inés de la Cruz cuando niña todavía en Toledo y en la caballeriza de su casa o en las iglesias a las que asiste se aísla para practicar en secreto las acciones verbales que organizarán las acciones que organizarán el vocabulario explicativo del que hacer previo al oficio de santidad estar dice ella en una suspensión de la voluntad envenvida en Dios sin discurso que no podía tenerle ni rezar vocalmente y esto me llevaba muchas horas alegrándome en Dios y con mucho deleite practica la flagelación y el ayuno y prefigura el rechazo que tendrá por la comida mexicana cuando emigra a México con sus padres a Tole no le tomaba menos chocolate que no he podido en mi vida ni tomarlo ni probarlo y no por virtud sino porque me parece purga curiosamente y en el futuro justo en el convento que habría de fundar Inés de la Cruz y donde las monjas decidieron añadir un quinto voto a los cuatro tradicionales de castidad pobreza clausura y obediencia el de no tomar chocolate es decir que para Inés de la Cruz no tomar chocolate no era nada grave ¿no? estos episodios la abstinencia no comer cosas sólidas huir del chocolate en Inés y en Juana el no comer queso son con ser los mismos asemejantes no llevan en absoluto el mismo propósito en las dos monjas cuando Sor Juana se despojó de sus cabellos con el fin de aprender latín parecería que practica la misma acción que Inés cuando desde niña se flagela con abrojos y se aísla de sus prójimos para ingresar en un convento imaginario en esta es el principio de una vida destinada a la cesis la de Inés de la Cruz y en la otra Juan Inés una vida consagrada al conocimiento y vuelve a decir en la respuesta a Sor Filotea empecé a deprender gramática reiterar a Sor Juana en que no creo que llegaron a 20 lecciones que tomé y era tan intenso mi cuidado la gramática en esa época era el latín ¿no? era tan intenso mi cuidado que siendo así que en las mujeres y más en tan florida juventud es tan apreciado el adorno del cabello yo me cortaba de él cuatro o seis dedos midiendo hasta donde llegaba hasta donde llegaba antes imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí no sabía tal cosa que me había propuesto de prender en tanto que crecía el cabello me lo había de cortar en pena de la rudeza es decir la tontería aquí está hablando antes de entrar al convento cuando está todavía en el palacio de los virreyes de Mancera porque ella estuvo un tiempo largo con ellos antes de entrar al convento y allí aprendió latín aprender latín es para Sor Juana un requisito fundamental para proseguir sus estudios hoy decir lo sabemos muy bien lo ha dicho muchas veces que había universidad y escuelas donde se estudiaban las ciencias en México y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con instancias e importinos ruegos sobre que mudándome el traje me enviase a México en casa de unos deudos que tenía para estudiar y cursar la universidad por voluntad de su padre Inés de la Cruz la primera Inés recibe las mismas 20 lecciones de música ciencia que no es de mujeres asegura su confesor aprende a pautar para suplir su falta de aptitud para este arte ocupación es decir escribir música ocupación que junto con el de contadora le será muy útil en el convento sin caer como ella misma dice en los peligros que acechaban a las que cantaban en el coro Sor Juana no solo sabía música sino que componía exquisitos tratados musicales de los que ella misma nos dio noticia en un romance 13 desde el estruendo de la fama como oía decir que Dios no oye a los pecadores dice Inés de la Cruz no podía entender cómo era y en viéndome sola le daba de gritos y lloraba tanto que sentía en el alma consuelo de que me había oído venir a América enfermar en el barco y como consecuencia hacer votos para profesar le permitirán a Inés de la Cruz iniciar el camino de la santidad y pasar del ámbito de lo privado al ámbito de lo público la única capacidad que tenían las monjas de ser conocidas públicamente era dedicarse a la santidad para conseguirlo era necesario hacerse notar Inés lo ha dicho varias veces con todas sus letras para ser escuchada por Dios o más bien por sus representantes en el mundo era necesario llamar la atención es decir gritar aunque pretendiera que su principal cualidad para ser recibida en el convento de Jesús María había sido su humildad y su silencio en efecto el deseo de Inés de la Cruz de publicitar su figura fue tan vehemente que muy bien podría aplicársele en sentido positivo la frase acuñada por el jesuita español Diego Calleja con el que Sor Juana sostuvo una larga correspondencia aún perdida cuando aseguraba que la Jerónima es decir Sor Juana había vivido en religión sin los retiros a que empeña el estruendoso y buen nombre de extática el estruendo provocado por Inés fue enorme durante su estancia en el convento de Jesús María donde ocupó el cargo de eminencia gris de dos de sus preladas una que con el tiempo olvidó leer y otra que se volvió ciega desde su puesto de contadora y de secretaria o apoderada de las madres superioras Inés logró controlar absolutamente todas las actividades del convento regular la vida de las monjas limitar la actividad de los devotos es decir de los que iban al convento a ver si enamoraban a las monjas ordenar sus finanzas y como ya se dijo más arriba fomentar una relación muy estrecha con las principales figuras de la burocracia civil y eclesiástica de Luis Reinato para finalmente lograr ser la fundadora de un convento de Cormelitas descalzas cosa que no era nada fácil como muestra bastan algunos ejemplos por ejemplo el que sigue característico del discurso geográfico durante los terremotos de 1611 que conmocionaron a México gobernaba la Nueva España el arzobispo virrey Fray García Guerra convencida Inés de la Cruz de que esos trastornos terrestres eran el castigo que Dios le imponía a la ciudad de México porque el virrey organizaba corridas de toros en Viernes Santos y en Palacio Virreinal decidió pedirle a Ana de San Miguel entonces la madre de su periodo del convento que enviase una carta al virrey advirtiéndole que él era ocasión de esos temblores la superiora rehúsa Inés escribe la carta y la envía por medio del vicario del convento para arrepentirse después y decir cayó sobre mí tan grande desconsuelo y congoja que no me conocía y pasé la más terrible noche que puede ser por la mañana di gracias a Dios que había amanecido con vida y el solo alivio que aquella noche tuve fue pensar que me llevaría a Dios con él antes de amanecer vino la luz de Dios y desaparecieron las tinieblas supe no se levantó más el arzobispo y quedé advertida en conocer las astucias de nuestro enemigo la mano de Dios ha castigado al virrey gracias a la intervención de otra mano la de una simple religiosa esto es un milagro evidentemente ya en el convento de San José después de una larguísima enfermedad que la llevaría a la muerte cuenta Catalina de Cristo otras de las monjas a quienes les dio la palabra Sigüenza y Góngora que dato biográfico reverenciaban los marqueses de Cerralbo entonces mis reyes a nuestra madre Inés de la Cruz como si fuese santa y en su última enfermedad se venía la marquesa a servirla de rodillas y con sus propias manos sacaba las vacinillas y ella le administraba la comida que traía guisada de palacio y el marqués ya que no podía entrar acá ni a la iglesia a saber por momento de su disposición sintieron con extremo su muerte y pidió el marqués sus papeles para vincular en ellos un mayorazo era evidente que en ese sentido Sor Juana Inés de la Cruz gozó de los mismos privilegios tuvo la protección de las figuras más eminentes del virreinato basta mencionar a los marqueses de Mancera virreyes de la Nueva España durante la juventud de Sor Juana quienes la acompañaron como ya dije cuando entró como novicia al convento de San José en 667 a Fray Pallo de Rivera al obispo y virrey de México de 1673 a 1680 quien la encargó además de varios villancicos el arco de la Catedral de México que había de dirigirse en honor de los marqueses de la Laguna virreyes de México de 1680 a 1686 y fueron mecenas de Sor Juana y se quedaron en México hasta 1688 y la protegieron siempre su fama pública la de Sor Juana Inés de la Cruz se extendió como bien explicaba el padre Calleja por todas las Españas es decir América incluyendo y también Portugal España y el primer volumen de sus obras fue publicado con el pomposo nombre de Inundación Castálida gracias a los oficios de la Condesa de Paredes Virreina de México y como acabo de decir o Marqués de la Laguna de 1680-86 también enaltece su nombre el segundo volumen de su obra publicado en Sevilla bajo los mismos aspicios y el tercero que para reiterar su celebridad fue bautizado en 1715 después de su muerte como fama en 1700 perdón como fama y obras póstumas su fama no había surgido ciertamente como la de Inés de la Cruz de su aspiración a la santidad a pesar de que cuando profesó en el convento de San Jerónimo ese documento culmine con estas palabras Dios me haga santa fórmula retórica común en ese tipo de escritos legales y religiosos en su carta al padre Núñez una carta que fue encontrada en 1980 más o menos por el en Monterrey que se llama también la carta de Monterrey este ya me perdí el José Juan Arramacha la diferencia que para ella hay entre el saber y el ignorar y dice pues por qué para salvarse ha de ir por el camino de la ignorancia si es repugnante a su natural no es Dios como su bondad suma sabiduría pues por qué le ha de ser más acepta la ignorancia que la ciencia sálvese San Antonio con su ignorancia santa norabuena que San Agustín va por otro camino y ninguno de los dos va errado cuatro aprender a contar como Inés de la Cruz también Sor Juana fue contadora de su convento otro de los oficios que ambas desempeñaron Inés ocupó ese puesto para suplir a un mayordomo que se robó cuatro dotes de monjas a pesar de que sabía perfectamente que desde niña había sido muy hábil en esos menesteres Inés se lamentaba de tener la misma ocupación y ejercicios que tuvo Judas oh que tribulación tan terrible añade y con todo serlo contadora aumentaba su influjo en el convento porque advierte yo predominaba sobre el dinero y al ser nombrada superior de Jesús María Francisque evangelista otra monja que pasaba por ser una santa no quiso entrarse en su poder un real para evitar las sospechas de cómo lo gastaba porque por lo que le ratifica la Inés en ese puesto quien en el flagrante contradicción con su queja anterior confiesa en otro momento de su narración lo que su madre contaba cuando me criaba lloraba mucho dice y encobijándome en la cuna con algo que tuviese oro me callaba luego Sor Juana ocupa el oficio de contadora durante doce años en San Jerónimo muy poco oímos de su boca enaltecerse por ello y apenas mencionarlo en cambio la madre Inés se vanagloria hay una horrible mariposa a menudo de su habilidad administrativa y de que su buen manejo de los fondos del convento permitieron su bonanza aunque quizá también fuera el caso de nuestra Jerónima siempre muy bien considerada por sus versos escritos por su encargo basta mencionar el dinero que recibió en ocasión de la descripción poética del arco de la catedral construido para recibir en 1680 a los marqueses de la laguna o cones de paredes sus mecenas una coincidencia más de carácter biográfico entre las dos monjas su relación con las más altas autoridades burocráticas eclesiásticas y civiles de la colonia 5 Tabardillo o Tabardete los conventos de monjas eran insalubres tanto Sor Inés como Sor Juana sufrieron de las enfermedades que propiciaba la vida conventual Inés sufre de convulsiones males estomacales intoxicación por los medicamentos que los médicos le recetaban y también de males imaginarios ¿cómo diferenciarlos? ¿cómo saber si esos males no eran solamente producto de su imaginación? ella dice como el espíritu peleaba con la flaca naturaleza y ella no lo podía soportar diome tantos estremecimientos en el lado del corazón que meneaba toda la cama dieron en decir que era melancolía y tenía yo alegría para repartir por todo el convento curaron de muchos médicos y mi padre envió a los mejores de la ciudad pero todos ellos me iban matando creo que sucedió igual porque no tenía ni calentura ni lo entendían y pensando que era melancolía mandaron me ponen una cama muy galana y en una semana me dieron seis purgas y se aumentaba cada día los remedios pareciendo milagro el que de algunos muy rigurosos me librase Dios lo que gané la cura fue dejarme los médicos desahuciada y sin embargo Inés de la Cruz murió a los 66 años en 1633 Sor Juana menciona a menudo su falta de salud un tabardillo tifo la obliga a abandonar el convento de San José y escribir uno de sus más famosos romances donde le pide a Franco de Rivera arzobispo y rey de la colonia que la confirme como una especie de antídoto contra la muerte y cuando le responde a Sor Filotea es decir al arzobispo al obispo Fernando de Santa Cruz como una especie de antídoto perdón y cuando le responde a Sor Filotea se queja de la demora en hacerlo por su poca salud que habría de faltarle cuando en 1695 se contagia una epidemia de tifo que exterminó a varias hermanas del convento y a ella misma Inés de la Cruz rompe uno de sus votos el de clausura cuando al salir de Jesús María para fundar San José debe participar en la solemne procesión que el arzobispo ha organizado un muy buen sacerdote muy celoso de la honra de Dios decía a mí señora Inés de la Cruz plegue a Dios le dé un tabardete decir tifo porque se excuse la vanidad de esta procesión y en verdad que se engañaba porque a mí me parecía cosa de risa el poder tenerlo a la gloria es decir que deseaba que se muriera para que no saliera del convento y no rompiera el voto de clausura al salir del convento y mientras duran la procesión y la misa pública Inés dice ella pierde el sentido y no se da cuenta de lo que pasa y entrando al convento de San José volvió a estar buena así que no rompió ella personalmente el voto de clausura sería interesante profundizar más en este tema casi no hay texto geográfico donde la enfermedad no esté conectada con la búsqueda de la santidad sobre todo en lo que respecta a las mujeres el paso se ha trabajado mucho además de esto el paso de Sor Juana por el convento de Carmeritas de Escarza fue descrito por el jesuita Juan Antonio de Oviedo en su libro sobre Antonio Núñez de Miranda el confesor de Sor Juana no como un dato ejemplar sino como un hecho de la vida de la monja que produjo consecuencias específicas en su vida es decir la necesidad de encontrar un convento de regla más mitigada para poder profesar es decir cada moría un gran sacerdote muy importante de la colonia siempre había quien hiciera su obituario que era también siempre un discurso geográfico y el padre Oviedo que fue discípulo y confesando del confesor de Sor Juana escribió la vida de Antonio Núñez de Miranda y dice fue tanta la falta y quiebra de su salud la de Sor Juana que juntándose al parecer de los médicos de que no era su complexión para proseguir en los rigores y austeridades que le profesaba aquella religión aquella regla le fue forzoso salir a buscar puerto en donde atendiendo con menos peligros de enfermedad a la regular observancia se viese libre de las muchas olas que la amenazaban es posible citar otros textos de la propia Sor Juana habla de este acontecimiento pero se los ahorro seis los milagros y las visiones es habitual que en el discurso geográfico los aspirantes a la santidad o los aspirantes a la santidad hagan mención tanto de sus visiones como de su capacidad de hacer milagros como otras monjas Inés de la Cruz ve visiones en ellas se le aparece en el crucificado la Virgen María varios santos y también las monjas de su convento aquellas que tuvieron fama de santidad pero nunca fueron canonizadas como Marina de la Cruz su maestra y protectora a quien a menudo ha visto dice ella elevada una de las visiones más significativas se refiere a la fundación del convento de San José que ella va a hacer y dice y me sucedieron algunas cosas en que Dios me dio a entender pero por no acordarme bien y no decir cosas encontradas no las pongo una vez me pareció que estábamos en la iglesia en que se hacía gran fiesta y aguardaban al predicador que en realidad fue de nuestro Señor que se subió en el púlpito y traía en las manos dos como bolas del tamaño de una cabeza de piedras riquísimas y desde allí las arrojó una llegó a la madre Mariana de la encarnación y otra a mí y para sólo esto me di cuenta de que había sido la fiesta y entendí éramos las escogidas para la fundación es decir que Dios las elige para fundar el convento y lo ven en una visión parecióseme otro día vía vía al Santísima Trinidad digo entendido porque no vi de nada en una gloria como globo y Nuestra Señora estaba de rodillas pidiéndole a su hijo que autorizase esta fundación y se la concedió Inés y Mariana de la encarnación son las elegidas por Dios para fundar un convento Inés sería la señalada sin embargo según se deduce de su propio relato es a ella quien Dios ha comunicado que algo que confirma su deseo deseo expresado desde la infancia y que pronto se la ha convertido en realidad en suma una visión profética o transmitida por el entendimiento como dice por precaución la monja que confirma su deseo primordial nacido cuando Toby era niña y vivía en Toledo al morir Inés de la cruz Sigüenza y Góngora da cuenta de otra profecía en esta es la propia Santa Teresa de Jesús quien ha vaticinado que Inés será la continuadora de su obra en la Nueva España es decir Santa Teresa de Jesús fue la fundadora de las Carmelitas descalzas y por tanto es la madre superior también de Inés de la Cruz véase ahora al profetizar dice don Carlos la gloriosa Santa Teresa en el que se fundara en México convento de las Carmelitas de la misma manera que ella lo hiciese dio bastante margen para poderlo comparar con ella Inés quien lo fundaba toca le dice Sigüenza al historiador referir los sucesos desnudamente vista a los el lector de ponderaciones si así gusta estas visiones que podrían también denominarse milagros son vuelvo a repetirla características del discurso agiográfico en los escritos que he llamado autobiográficos de Sor Juana pero que también participan de lo agiográfico es imposible encontrar visiones o milagros a menos que se decida que su más grande poema la monja nos relate una visión el hecho mismo de que haya titulado a su gran poema el sueño debe disuadirnos de que haya sido así es más en la respuesta a Sor Filotea los milagros provienen de las narraciones evangélicas y son utilizados por la monja para reforzar sus argumentos en su defensa contra las acusaciones del obispo hace mención de la resolución de Lázaro pero jamás alude a ninguna visión que ella haya tenido durante su vida como monja y mucho menos que hubiese como Marina Unés de la Cruz realizado algún milagro 7 la obediencia de vida algunos comentaristas destacan el hecho de que en su acta de profesión del 24 de febrero de 1669 y en la recién publicada protesta de la fe firmada probablemente mucho antes de morir con su sangre Sor Juana enumere los cuatro votos reglamentarios empezando así de vivir y morir todo el espacio de mi vida en obediencia pobreza sin cosa alguna castidad y perpetua clausura con lo que el voto de obediencia sería definitivamente el que más hubiese querido hubiese debido honrar no lo dudo no dudo que en sus últimos años Sor Juana haya decidido ser solamente una monja que firmaba con su sangre su total entrega a la iglesia sin embargo si se revisa su vida salta a la vista que no cumplió al pie de la letra de sus primeros votos sabemos de sus propiedades aunque en el acta de profesión asegura que no tendrá cosa alguna sabemos que no era hija legítima y en su acta de profesión así lo proclama y en la carta al padre Núñez y aún la respuesta a Sor Filotea donde tuvo que ser mucho más cauta porque su contestación iba dirigida a un prelado de muchísima significación y poder en la nueva España existen párrafos donde reivindica su derecho a disentir de las autoridades no ha disentido ella misma del padre Vieira en su carta tenagórica o crisis de un sermón y ella dice si el crimen está en la carta tenagórica fue aquella más que referir sencillamente mi sentir con todas las venias que debo a nuestra santa iglesia llevar una opinión contraria de Vieira fue en mi atrevimiento y no lo fue en su paternidad tal cual mi entendimiento tal cual no es tan libre como el suyo pues viene de un solar es alguno de los principios de la santa fe revelados su opinión le debía ir para que lo hayamos de creer a ojos cerrados de más que no falte ni al decoro que a tanto varón se debe como acá ha fallado su defensor ni toqué a la sagrada compañía con el pelo en el pelo de la ropa ni escribí más que para el juicio de quien me lo mandó antes mucho antes cuando escribió la carta al padre Núñez allá por los 1682 del siglo XVII decía y así le suplico a vuestra reverencia al padre Núñez que si no gusta ya servir favorecerme que eso es voluntario no se acuerde de mí que aunque sentiré tanta pérdida mucho nunca podré quejarme que Dios me creó y me redimió que al cielo hacen muchas llaves y no se estrechó un solo dictamen sino que hay en él infinidad de mansiones para diversos genios y en el mundo hay muchos teólogos y cuando faltaran en querer más que en saber consiste en salvarse y eso estará más en mí que en el confesor en ese sentido es interesante también escuchar a Inés de la Cruz quien también juró obediencia a sus superiores y quien discrepó muchas veces de la prueba de su convento de su virrey arzobispo y quizás hubiese seguido el ejemplo que más tarde siguieron varias de sus monjas carmelitas para no recibir órdenes directas del virrey Friparro de Rivera ¿a quién pues se debe obedecer? ¿cómo y por qué renunciar al albedrío? dice Sor Juana una de las premisas más importantes de la iglesia de ese tiempo premisa que parece desconocer el padre Núñez su confesor cuando pide que las monjas renuncien al albedrío y obedezcan a su confesor como si fuese el mismo Dios parecería que Sor Juana no quiso aceptar este precepto porque durante la mayor parte de su existencia quizás no lo aceptó pero quizás al final de su vida se vio obligada a hacerlo he trabajado mucho en estos textos y me he enfocado específicamente en las cartas de Sor Juana y también en el resto de su obra ahora me he dedicado a hacer la comparación entre estas dos monjas y tomar en cuenta de que aunque ambos en una medida son discursos geográficos el de Sor Juana y Inés de la Cruz va muchísimo más allá porque es un discurso que tiene una estructura diferente muy definido por la retórica y por el discurso forense muchas gracias muchas gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video.